Bien, vamos a probar la estabilización del Honor 70 5G contra la estabilización que pudiera tener el Realme 7 y vamos a iniciar caminando. Desde aquí podemos ver que en el Honor 70 5G la estabilización es bastante buena, a diferencia del Realme 7 que no tiene prácticamente nada de estabilización. Esta comparativa es hecha con dos equipos de la misma gama, ambos tienen 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento, graban video en 4K, aparte de la diferencia en marcas y la obvia diferencia en características de los equipos es que el Realme 7 funciona con Android 11 y Honor 70 ya tiene Android 12 y podemos notar que en cuanto a la estabilización de la cámara es bastante amplia la diferencia entre uno y otro. Realme 27g. Distribuye en 14 yюня. 7B. La cámara es la más peculiar de que le apretzenie están las